hola qué tal bienvenidos a este esta primera clase de google docs que son documentos muy parecidos a word la primero que tienen que hacer en esta actividad nada más es desde el classroom crear un documento de esta manera vamos a este botón más añadir o crear un documento google doc muy parecido al word vamos a crearlo y una vez que esté creado tenemos que agregarle el nombre del alumno por general se va a crear por defecto si en mi caso si no se crea van a tener que abrir el documento como lo acabo de hacer voy acá toco una vez y puedo empezar a editar si en mi caso se creó completo juan botita rojo leo tu mini cursor yo lo que sugiero que borren si se le crea automáticamente si no lo tienen que escribir ok para esta primera clase solamente tiene que crear el documento con su nombre una vez que lo entre entre crean entrega y entregamos y posteriormente vamos a seguir trabajando en ese documento muchas gracias